¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? Espero que estéis muy bien. Hoy vengo a traeros productos terminados de agosto. Estamos ya en septiembre y bueno, no quiero que se me haga mucho más tarde porque bueno, luego se me junta un vídeo de terminados con otro. Así que ya toca que os enseñe las cositas que he terminado en el mes anterior. Así que si queréis saber lo que hay en la caja de los productos terminados de este mes de agosto quedaros y seguid viendo este vídeo. Tengo para enseñaros un poquito de todo. Tengo alguna que otra cosita de maquillaje. Tengo un montón de cosas de pelo, un montón de cosas de cuerpo, algunas cositas random y alguna que otra fragancia para el hogar. Así que vamos a comenzar y lo vamos a hacer con el pelo como siempre. De pelo, bueno, tengo por enseñaros un champú que en este caso tengo otro por gastar porque bueno, venían en un pack, venían dos, ¿vale? Estaban rebajados y es este de aquí. No lo voy a volver a repetir. Es decir, una vez que gaste el que tengo sin empezar... ¿Perdonad? Como os decía, este champú, cuando gaste el que tengo sin empezar, no lo voy a reponer porque no he notado que haga gran cosa en mi pelo. Es el de Dream Long del Vive y bueno, es un champú supuestamente que nos va a ayudar a darle un poquito de longitud al cabello largo y que nos va a ayudar con las puntas abiertas. Pues bueno, será que mi pelo estaba demasiado estropeado, lo que sea, que yo no he notado gran cosa en las puntas. Sí que es cierto que cuando te lavas el pelo con él te lo dejas un poquito sedosito, es decir, lo que es suave, pero sin más, ¿vale? Así que ya os digo que no voy a volver a repetir con él, pero gastaré el que tengo sin empezar. Vamos con mascarilla. Esta de aquí, que es de Mercadona, de la línea Reparación y Nutrición. Es la que ha sido de la tapa amarilla de toda la vida. Esta es la que se ha quedado en su lugar, digamos que cuando cambiaron los envases, pues bueno, esta es la que la sustituye. Y bueno, dice que contiene queratina, arginina, ámbar, nutrición plus, vitamina E, si es que es extracto de caviar... No me dejan tranquila. En fin, como os iba diciendo, tiene 8 agentes reparadores, queratina, arginina, ámbar, nutrición plus, vitamina E, extracto de leche, caviar y ácido hialurónico. Tiene complejo reparador, como os decía antes, y bueno, es tan indicada para cabello seco y dañado. Os cuento, es mi favorita, ¿vale? Junto con la de la tapa naranja, que no sé ahora, creo que sigue siendo la de papaya para rizos, ¿vale? Para que me entendáis, son mis favoritas ambas dos. Pero sí que es cierto que últimamente, pues vi una publicación que me mandaron con una chica que decía que desde que la utilizaba se le caía el pelo un montón y hasta se quedaba calva. Yo creo que esto es un poco un bulo. Entonces, bueno, pues me dio un poco de miedo ya a lo último, ya que la tenía casi gastada, creo que me quedaban paradas otras aplicaciones, me dio un poco de miedo terminarla. No sé si vosotros la habéis utilizado, si no, supongo que sí, porque es una de las más vendidas de Mercadona. A mí, sinceramente, siempre me ha dado buen resultado, es decir, siempre me ha ido genial, me ha dejado el pelo fabulosamente bien, me desenredaba, me dejaba el pelo suavito, no me lo apelmazaba y, bueno, yo creo que seguiré repitiendo con ello. A pesar de todo, la verdad es que siempre me ha ido bien y no creo que eso sea realidad. Pero bueno, a ver si nos dejan y vamos con dos cositas más de pelo. Una es este producto sin aclarado de la línea Elixir de Argan de Original Remedy. Este producto ya sabéis que lo he repetido en varias ocasiones, incluido una vez me lo mandó la marca a través de un proyecto de tren. Y sí que es cierto que me encanta cómo me deja el pelo, no necesito aplicarme espuma, simplemente me pongo esto y me deja el pelo bastante definido y cuando se seca no me lo deja acartonado. Así que lo seguiré repitiendo. Ahora mismo estoy con otro de Garnier, pero de su línea Fructis, ¿vale? En este caso, bueno, es para cabellos muy secos y sin brillo. A mí me gusta este tipo de productos, los he utilizado básicamente todos. El de Remedio de Arce, creo que hay uno. El de Oliva Mítica también lo he tenido y me gusta, así que yo sí que los recomiendo. Y por otro lado, un aceite que os recomiendo muchísimo para sellar las puntas y para darle un extra de brillo cuando nos terminamos de lavar la cabeza, es este de Leo. Es un aceite seco, es decir, que luego cuando te lo pones no te va a dejar grasa en el pelo ni nada parecido. Contiene aceites naturales, ¿vale? Tiene una mezcla de aceites y la verdad es que de todos los que he probado, que no han sido pocos porque prácticamente los he probado todos los de Leo, es el que más me gusta. Este y el de Reparación Nocturna, el de Overnight, ¿vale? Acción Nocturna, que es el azul. Entonces, bueno, este os lo recomiendo mucho, me encanta y por supuesto, cuando vengan ofertas me volveré a hacer con él. Me lo voy a guardar porque quiero hacer una reseña de todos los aceites de Leo, creo que es un vídeo bastante interesante. Y ya os digo, me encanta. Pasamos a tema facial, ¿vale? Que tengo un productito para enseñaros y es este esfoliante de la marca Paiot. Es un esfoliante de frambuesa con granulitos naturales, con granulos... Creo que es de... No sé de qué son los granulitos, pero vamos, sé que son naturales y creo que son de fresa o algo así, no sé. El caso es que huele súper bien a frambuesa. Es como una especie de gel... Ya veis que lo he rebañado prácticamente. Es un gel de textura gel, es lo que os quiero decir, con granulos, unos gruesos y otros mezclados con el gel más finito. La verdad es que esfoliaba súper bien la piel, la dejaba muy suave y me ha gustado. Lo que pasa es que es un producto bastante caro. Perdona, es que está el teléfono nada más sonando y no sé qué pasa hoy. Pero bueno, espero que no os moleste. Sí que repetiría con él, de hecho vino en un pack con tres productitos. La crema, un aceite de ducha y el de este y ya lo he terminado todo, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si repetiré que vaya yo a comprarlo y eso, pero ya os contaré. En principio me ha gustado. Vamos con cositas de cuerpo y empezamos con este gel de ducha que es de la marca FAA, ¿vale? Esta línea que es la de... digamos que así son los envases, no tienen un nombre concreto el envase. Este es de leche de coco. También he probado el de vainilla que olía súper bien. Si no sois de aroma a coco intenso, es decir, si no os gusta el aroma a coco más bien, este os va a encantar. Porque huele a leche de coco. Que ya sabéis que la leche de coco huele más suavita. No tanto a lo mejor como el extracto, ¿vale? El extracto del coco. La... tiene extracto de coco, pero ya os digo, huele muy muy suavita, como si te echaras leche de coco, ¿vale? En un vaso, pues así. Es decir que... Hombre, está claro que si no os gusta el aroma a coco, este no os vaya a decantar por él. Pero bueno, el caso que si no os gusta el aroma a coco muy fuerte, este es vuestro gel de baño, ¿vale? Es una crema de ducha, es decir, no llega a ser gel. Porque es, como veis, es blanquita y hace bastante... una espumita muy ligera. Y la verdad es que a mí me ha encantado. Dice, su fórmula suave y cremosa con extracto de coco crea una espuma ligera y deja una deliciosa sensación de suavidad en la piel. Sin aceites minerales, pH neutro para la piel y dermatológicamente probado. Me ha encantado. Ya os digo, repetiré con ellos seguro. Voy a ver qué pasa con el móvil y ahora seguimos, ¿vale? Porque me estoy poniendo ya nerviosa. Dejando el móvil a un lado, aunque va a seguir sonando, desde ya lo aviso. Pero bueno, prosigo con un productito de cabello que se me ha pasado, ¿vale? No lo había visto. Es este aceite de la marca profesional Lendam, que me viene en una birch box, en una cajita de suscripción. Y me ha encantado. Esto hunde muchísimo, huele súper bien y te deja las puntas muy hidratadas, muy sedositas. Yo me lo aplicaba por las noches y por la mañana se notaba el resultado. La verdad es que me ha gustado bastante. Digamos que es como para sellar las puntas o hidratarlas durante la noche para que, bueno, al día siguiente, pues, estén mejor. Al menos yo lo he utilizado así y la verdad es que me ha ido genial. Si hubiera el aceite y eso creo que sale sobre unos 16 euros aproximadamente, el envase original, pues creo que sí que me lo cogería. Porque este tipo de productos me gustan mucho. Y si es de una marca profesional, pues mejor que mejor. Pasamos, ya que estamos con tema ducha, a este foliante. Ya vamos con las demás cositas de cuerpo. Es de la línea Aloha Monoi de Abon, ¿vale? Como sabéis, me cogí un pedido hace unas cuantas semanas o incluso un mes o cosas así. Es de la línea Naturals Bodycare. Y, bueno, lo que es el foliante no me ha gustado porque me ha parecido ser como un gel normal, ¿no? Lo que es el granulito es súper finito, súper finito. Para mí casi imperceptible. Y, bueno, este no es el tipo de foliante que a mí me gusta y que suelo disfrutar. Me gustan, como sabéis, con gránulos gorditos y que rasquen. Y este no es el caso. Entonces, no lo voy a volver a repetir. Lo que es el producto huele muy bien. Huele así como a frutas. Y la verdad es que por ese lado, pues bien. Paso a este aceite que lo podemos utilizar tanto en el cuerpo como en el pelo. Yo lo he utilizado en ambos sitios. Es de Oriflaine y es el de aguacate, ¿vale? El primero que saco de la gama Love Nature. Y me gusta este tipo de aceite. La verdad es que me los bebo porque lo utilizo para hidratar la piel cuando voy a salir de la ducha para secarme. Y deja la piel súper finita, muy hidratada y muy gustosa. Y en el pelo lo utilizo o bien mezclado con la mascarilla habitual que me vaya a aplicar en ese momento para darle una extra de hidratación si veo que se me queda corta. O incluso como serum de media o a punta, ¿vale? Y de ambas maneras me funciona súper bien. Además, bueno, pues si queréis utilizarlo también para masaje o para ponerlo, a lo mejor si os vais a dar un baño en los pies para haceros la pedicura o cosas así, pues también podéis utilizarlo sin ningún tipo de problema. Y están súper bien de precio porque creo que rondan los 6-7 euros. Así que os los recomiendo. Ya que estamos con... bueno, que os estoy hablando así de cositas de pie y tal, pues saco este producto de aquí que es una crema para talones agrietados. Tiene un 10% de urea, si no recuerdo mal, sí. Y es... tiene complejo hidrointensivo, ¿vale? Que bueno, pues ya os digo, deja los pies muy suavitos. Yo normalmente las cremitas para los pies siempre me las pongo por la noche para que durante toda la noche pues se absorba bien, penetren y hagan su función como se tiene que hacer, ¿no? Y bueno, yo esta no la he tenido específicamente para los talones, aunque es para lo que se recomienda. Pero yo la utilizo... vamos, todas las cremas de los pies la utilizo igual. Me la aplico en todo el pie y así, bueno, pues hace la misma función en todo el pie, digamos, porque yo tengo muchísima dureza y creo pues que me va mejor. Entonces la recomiendo porque va muy bien. Ya sabéis que, bueno, mi madre ha sido a esta crema y yo la verdad es que me ha gustado mucho. Es la primera vez que la he utilizado y os la recomiendo. Sobre todo, ya os digo, si tenéis muchas grietitas en los talones os va a venir muy bien. Pero también para hidratar en profundidad todo el pie. Como crema de manos lo he metido en cuerpo, pero ya sí para meterlo en una categoría. Esta es de Yope, que me vino de regalo en un pedido de maquillalia. Es la de salvia, es una crema de manos con un 98% de ingredientes naturales. La verdad es que se nota porque además el aroma de la crema es a salvia. No sé si habéis tomado en alguna ocasión infusión de salvia. Yo la suelo utilizar, la suelo tomar en invierno para el tema de los catarros, con tomillo y jengibre. Y la verdad es que huele tal cual. Huele ese aroma fuertecito que tiene la salvia. No me resulta agradable porque no es un olor, digamos, yo qué sé qué os digo, a coco o a fruta o a perfume o algo así. Pero la verdad es que lo que es hacer la función de nutrir las manos, las deja muy bien. Sí que es cierto que hay de las que te dejan una capita fina que luego por la mañana tienes que enjuagar. Pero bueno, a mí no me importa si me deja las manos bien y no me las noto resecas. Así que os las recomiendo. Pasamos por una cosita que tengo de maquillaje y es este corrector de aquí de Maybelline. Es el borrador, perdón. Es antiguedad. Tiene una muy buena cobertura, digamos que de media, más o menos. Se extiende súper bien, no me reseca para nada la zona y me mantiene la zona cubierta bastante tiempo. Es decir, que me da seguridad y me gusta. Lo tengo ya repetido, es decir, que ya lo tengo otra vez en uso porque hace... Creo que fue mi cumpleaños el año pasado, en Navidad, me lo regalaron de nuevo. En el mismo tono, además, que este es el 07 Sun. Contiene ácido hialurónico y vallas de goji. Así que nos va a hidratar la zona, que es lo que yo busco también, ya que tengo la zona del contorno bastante sequita. Y bueno, pues si tenéis estas características seguramente os va a gustar mucho. Si le tuviera que poner una pega, quizás sería el aplicador. El tema esponjita, la verdad es que es un poco anti-higiénico, pero bueno, la verdad es que lo que es el producto en sí, me gusta mucho. Y si vemos que no, pues le quitamos la esponjita y listo. Así que es un corrector que me gusta y que ya os lo he recomendado en varias ocasiones. Pasamos al tema de desodorante, y en esta ocasión tengo dos, pero de hombre, que son los de spray de Mercadona. Que ya sabéis que Javi lo utiliza como body spray, digamos que como colonia, por así decirlo. Pero bueno, la verdad es que le encantan, le gusta mucho este tipo de spray, los colecciona. Hace poquito le traje uno rojo, que no me acuerdo cual era. Este es el gold, el amarillo, y el azul, el sport. Y bueno, le gusta, repite con ellos, y eso. Pasamos a cositas random, ya me quedan tres cosillas. Y os enseño este difusor de aroma, tipo micado, como veis. Es el de Oriflame, de la línea Swedish Spa, tiene un aroma acuático, digamos como anenúfar o cosas así. Es muy sutil. Tenemos que ponerlo en un habitáculo pequeño, que no sea, que os digo, un salón o una habitación bastante grande, porque, bueno, para mi gusto el aroma se queda corto. Creo que por el precio que tiene no voy a volver a repetir, porque encuentro en otros mucho más low cost lo que este, pues, no me da. Porque además, ya os digo, se me queda corta la fragancia, no me ambienta la zona donde lo ponga suficientemente como a mí me gusta. Y ya os digo, que se me queda corto y no voy a volver a repetir con él, porque gastarme, es cierto que me ha durado dos meses. Cosa que a lo mejor uno low cost, pues, me dura un mes. Pero también os digo que para la intensidad de fragancia que tiene, prefiero comprar uno todos los meses a gastarme 16 euros que vale este. Aunque a lo mejor se te quedan en 13, 14, ¿vale? Pero creo que no me merece la pena. Y pasamos a dos cositas más. Una de Oriflame, que es esta de aquí, es la multivitaminas. Que esto sí que lo voy a volver a repetir, porque creo que funcionan muy bien. Y también, ya sabéis, bueno, que las multivitaminas se toman para darle al cuerpo lo que con una buena alimentación, pues, no llegamos. Ya sabéis que, bueno, hay que tener unos determinados parámetros en cuanto a minerales, vitaminas y todo eso. Y diariamente con lo que, con la alimentación que llevamos, pues, no lo conseguimos. Así que, con esto sí que lo llegamos a conseguir. Es multivitaminas y minerales. Esta es de hombre, pero bueno, me lo he tomado yo y la verdad es que me ha gustado. Me ha ido bien y aunque sea de hombre, no me ha pasado absolutamente nada. Pero bueno, creo que me confundí al cogerlo. No sé, yo creía que eran de mujer y no, son de hombre. Pero bueno, trae 60 cápsulas y se toman fácilmente, la verdad. Yo me las suelo tomar en ayunas por las mañanas, así que de lujo. Me cogeré las de mujer, claro, está la próxima vez. Y por último, os enseño esto de aquí, que aunque veáis que tiene un pelín, es porque yo hice aquí la mezcla de aceites que me suelo poner una vez a la semana en el pelo. Y se ha quedado un tin aquí. El aceite de coco virgen extra de la marca Naturgreen. En este caso me cogí el pequeño, no sé por qué, creo que fue porque lo cogí en el mes pasado, creo que fue de Buya. Y dije, bueno, pues este mismo. Lo podéis encontrar en Espacio Natura, si sois de donde vivo yo. Y cuesta 4,85. Sabéis que con el aceite de coco virgen extra suelo repetir una, una y otra y otra y mil veces porque me encanta. Y lo utilizo un montón, tanto para cocinar, para echarle a los postres, para hacer así tortitas y echarle a la sartén, para el pelo, también para desmaquillarnos, para hidratar la piel del cuerpo. Para un sinfín de cosas podéis utilizar el aceite de coco. Y a mí me gusta mucho, huele muy suavito a coco. Y bueno, en invierno ya sabéis que por las bajas temperaturas está más sólido y en verano por las altas está más líquido, ¿vale? Y bueno, pues me gusta y si tenéis oportunidad, incluso en Mercadona podéis encontrarlo. Y nada, os lo recomiendo un montón, utilizarlo y probarlo, ya me diréis. Y nada más, esto sería todo por los productos terminados de agosto. Espero que os haya gustado este vídeo, si ha sido así, regaladme un like, que ya sabéis que me encanta cuando veo muchos likes por ahí. Y por supuesto, comentadme abajo lo que habéis probado, lo que no, en fin, lo que os gusta a vosotros, si no lo habéis probado, pues si os lo cogeríais, en fin, lo que más coraje os dé. Un besazo enorme y hasta el próximo. ¡Chao!